Papá Cuando regreses Después de tanto tiempo Seré feliz No sé ¿Por qué te fuiste? Si yo Te precisaba ¿Por qué? Papá Recuerdo Qué dicha Dos domingos Yo Junto a ti De noche Lloraba Escondida De mamá Me volvió crecer Sin tenerte a ti Papá Lo prometiste Mañana Y en temprano Vendrás Aquí Qué bueno Que vuelva Tengo tanto De contarte Vestida De novia Voy a estar En el altar Me fallarás Es verdad, papá Vídeo Novia Te mató Me Drar Vestida Pester Qué bueno Pester El El V